Dicen que en el mundo está en un permanente equilibrio inestable, yo agregaría con mucho más de inestable que de equilibrio, sin embargo podemos encontrar siempre con géneres que aportan al bienestar general y otros que buscan el caos general, eso está claro. Es una puja constante, si fuéramos místicos, dialécticos o devoradores de cómics, hablaríamos de la lucha del bien contra el mal. De eso se trata, podemos hallar noticias magníficas producidas por héroes anónimos en algunos casos, medidas ejemplares, esfuerzos importantes, actitudes altruistas y desinteresadas, y también por doquier acciones contraproducentes, destructivas, interesadas también y provocadoras. No hay nada nuevo bajo el sol, tenemos anuncios de nuevos parques nacionales, esfuerzos para evitar que se extingan especies animales, remediación ambiental, estrategias de reciclaje, políticas ambientales sustentables, frenos a la tala de bosques, iniciativas a favor de la forestación, en fin, la lista podría ser interminable. Casi tan extensa como la de aquellas acciones suicidas que promueven el deterioro permanente del planeta, de la calidad de vida de los seres humanos, espada de damocles de cientos de especies vegetales y animales, políticas arrogantes contra la salud del planeta. Como vemos, la puja está planteada, este es el escenario que nos toca vivir. Nuestras generaciones son las que tienen que decidir y hacer la diferencia, para que esa lucha, en ocasiones desigual, pueda ser fructífera para la tierra y sus habitantes. Para que tengamos futuro a partir de acciones ambiciosas a favor del medio ambiente, contra el calentamiento global, políticas que tengan en cuenta el cambio climático, el cambio de la lógica de la producción y el consumo. El escenario no es nada simple. Como dice una célebre frase, un refrán, el árbol no deja ver el bosque. El problema es que si no hacemos algo, es muy probable que detrás de ese solitario árbol ya no haya ningún bosque. Gracias. Gracias.